Hola amigos del Programa de Medicina de Urgencias y Emergencias de la Universidad de San Sebastián y Clínica Santa María. Mi nombre es Pedro Verdugo y en este video vamos a revisar el tema Penicilinas vs. Cefalosporinas. ¿Cuándo sí y cuándo no? Los objetivos de esta presentación es que aprendamos a reconocer al paciente con historia significativa de alergia a la penicilina. Que conozcamos el riesgo real de una reacción cruzada en un usuario de cefalosporina que es alérgico a la penicilina. Saber cuándo está indicado o contraindicado el uso de las cefalosporinas. Y finalmente reconocer a qué especialista vamos a derivar al paciente y qué examen realizar. Todos nos hemos enfrentado en nuestra práctica clínica a escenarios muy similares a este. Donde preguntamos al paciente si es que tiene alergia a algún medicamento y nos responde sí a la penicilina. ¿Y qué le pasó con la penicilina? No sé, mi mamá me dijo cuando pequeña. O es un escenario donde volvemos a hacer la misma pregunta y le preguntamos ¿y cómo sabe que es alérgico a la penicilina? Es que mi hermano es alérgico. Otro escenario similar es cuando le preguntamos ¿qué le pasó con la penicilina? Y nos responde me salió una roncha aquí en el codo. En este caso el médico le pregunta si hay alergia a algún medicamento. Responde que sí a la penicilina. ¿Y cómo sabe que es alérgico? Se me hinchó la cara y la lengua y me costaba respirar. En estos cuatro escenarios claramente el último es el de mayor gravedad. Y probablemente nos hemos encontrado en nuestra práctica diaria con muchísimas otras respuestas. Ahora, ¿debemos confiar en el antecedente que nos aporta el paciente sobre la alergia a la penicilina? Se tomaron en este estudio de 1984 a 20 pacientes con historia de reacción de hipersensibilidad tipo 1 a la penicilina. Y de estos pacientes, dos tenían un test cutáneo positivo para la penicilina. En el 96 tomaron 576 pacientes con historia positiva para la alergia a la penicilina. Y del total de pacientes, solo un 13% tenía la alergia. En otro estudio, en el año 2002, se tomaron 58 pacientes con una historia de hipersensibilidad tipo 1, mediada por IgE, a la penicilina y 53 personas tuvieron un test cutáneo negativo. A estos pacientes se le dieron 3 pulsos de 10 días de penicilina oral. De los 53, 46 completaron el protocolo. Y de estos, ninguno tuvo reacciones. Ahora, de los pacientes que nos dicen que tienen alergia a la penicilina, en el servicio de urgencia, en la consulta, etc., menos de un 10% la tienen realmente. En el paciente a quien nosotros le administramos la penicilina, siempre está ese miedo de que vaya a ser una anafilaxia o alguna reacción adversa. De los pacientes que sufren anafilaxia, la tasa es de 4 a 15 casos por 100.000 habitantes. Y la mortalidad, menor aún, 1,5 a 2 casos por 100.000 pacientes. En la historia que tomamos al paciente, ¿qué es lo que nos tiene que interesar? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Son las reacciones que son mediadas por IgE. Y de estos, los síntomas o signos que buscamos en la historia son ¿Cuál es la importancia de conocer la alergia a la penicilina, las reacciones cruzadas, etc.? Del total de antibióticos que se recetan en Estados Unidos, el 60% representa amoxicilina y cefalosporinas. Por otro lado, el 42% de las anafilaxias severas reportadas en Estados Unidos entre el 2002 y el 2010 son producidas por penicilina, amoxicilina o cefalosporina. ¿Y por qué además es importante conocer este tema? Las penicilinas, las cefalosporinas, son antibióticos que en general son económicos, son eficientes, con espectros de acción variados y en general están incluidos en gran parte de los esquemas de primera línea en el tratamiento de infecciones graves. ¿Qué pasa con las cefalosporinas y su relación, por decirlo de alguna forma, con las penicilinas? La penicilina tiene en su centro un anillo beta-lactámico y las cefalosporinas también lo tienen. Y cuando empezaron a aparecer las reacciones cruzadas se pensó que por la similitud estructural que tenían en el anillo beta-lactámico era el que generaba la alta tasa de reacciones cruzadas. En estos estudios del 66 al 75 se evidenció que la tasa de reacciones cruzadas era de un 10%, lo que grabó en el inconsciente colectivo de que estaban contraindicadas las cefalosporinas en el paciente alérgico a la penicilina. Pero después, analizando estos estudios, se vio que existía un sesgo por contaminación. ¿Y por qué? Porque los antibióticos cefalosporinas que utilizaron en los estudios habían sido producidos en medios que contenían penicilina. ¿Y cuál es la realidad? Revisando la literatura, se describe de que si el paciente solamente aporta de que es en la historia alérgico a la penicilina, el 1% tiene una reacción cruzada. Sin embargo, si el paciente tiene una alergia confirmada por test diagnóstico a la penicilina, la reacción cruzada aumenta a un 2.5%. ¿Contraindica estos porcentajes el uso de las cefalosporinas? La verdad que deberíamos evaluar el riesgo-beneficio en cada paciente. ¿Importa la cefalosporina que usamos? Claro que sí. Las cefalosporinas que han demostrado que tienen reacciones cruzadas, que son estas seis que aparecen en la lista, son de primera, la mayoría, y de segunda generación el cefaclor y el cefprocil. Se analizó la estructura molecular de estos antibióticos y se vio que el generador de la alergia, de la reacción cruzada, perdón, no era el anillo beta-lactámico, sino que era la cadena lateral R1. Si nosotros analizamos la cadena lateral común de las penicilinas, moxicilinas, etc., y estas cefalosporinas de la lista, se repite en el cefadroxilo. A la derecha tenemos la ceftriaxona y si analizamos el mismo segmento de la cadena, vemos que los componentes son diferentes. El riesgo de reacciones cruzadas en cefalosporina de primera generación tiene una incidencia de 1 a 10%, pero va a variar del tipo de cefalosporina a analizar. Y las cefalosporinas de segunda, tercera y cuarta generación tienen un riesgo cercano de reacción cruzada cercano al 1%. La incidencia de anafilaxia por cefalosporina en el dato de mayor incidencia que encontré es de 1 en 1.000, pero hay estudios que describen incluso la incidencia de anafilaxia en 1 en 1 millón de pacientes. Por lo tanto, el riesgo de desarrollar una reacción cruzada es muy, muy bajo. Es importante que ustedes, en los centros donde se desempeñan, conozcan cuáles son las cefalosporinas que disponen. No es necesario aprenderse esta tremenda tabla, pero sí debemos identificar cuáles son las cefalosporinas de primera y segunda generación que demostraron reacción cruzada superior a un 10%. Y son estas que están subrayadas. A nosotros principalmente nos va a interesar el cefadroxilo, ampliamente utilizado en las infecciones de piel, por ejemplo. Y aparece descrito el cefadroxilo como portador de una cadena R1 similar a la amoxicilina, por lo tanto, estaría contraindicado la indicación, valga la redundancia, de este antibiótico en un paciente que tenga una alergia confirmada a la penicilina o que en la historia haya una reacción de hipersensibilidad tipo 1. La cefadina, utilizada para infecciones respiratorias, tampoco está indicada por su alta tasa de reacciones cruzadas. Y nos ponemos a pensar, una cefalosporina de primera generación que se utiliza con frecuencia es la cefasolina. Y por poseer una cadena R1 lateral diferente a las otras cefalosporinas de primera generación, se puede utilizar con seguridad ya que la tasa de reacciones cruzadas es muy muy baja. Ahora, ¿qué pasa con los otros beta-lactámicos? En relación a los carbapenémicos, las reacciones cruzadas son poco probables o incluso ausentes. No existe evidencia para contraindicarla en un paciente con alergia a la penicilina. Monobactámicos, como el astreonam, tienen reacción cruzada con ceftacidima y no con la penicilina. En los inhibidores de beta-lactamasa, como el ácido clavulánico, en general no se utilizan solos. El fármaco, por dar un nombre comercial, el Augmentin, hicieron un estudio y vieron que del total de pacientes que desarrollaban alergia a la moxicilina con ácido clavulánico, el 70% eran alergias debido a la moxicilina y solo el 30% por el ácido clavulánico. Ahora, ¿qué pasa con el test cutáneo, el estudio de la alergia en el paciente con el antecedente de alergia a la penicilina en el servicio de urgencia? Debemos decir que no es un estudio para realizar en el servicio de urgencia y que se lo vamos a dejar al inmunólogo para que estudie a este paciente. Y el test cutáneo solo va a identificar las reacciones que son mediadas por IgE, reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Y se han descrito en la literatura otras reacciones que no son mediadas por IgE y que igualmente pueden generar algún nivel de compromiso al paciente. Bueno, hemos llegado al final. Revisemos nuestras conclusiones. Primero, la incidencia de alergia a la penicilina en un paciente que por historia la comenta es menor a un 10%, la alergia real. El riesgo real de una reacción cruzada es bajo y fluctúa entre un 1 y un 2,5% dependiendo si existe o no el antecedente de alergia a la penicilina. Tercera conclusión, debemos considerar el riesgo-beneficio de dar una cefalosporina como primera línea de tratamiento a un paciente que tiene alergia a la penicilina. Debemos usar cefalosporinas con cadena R1 diferente a la penicilina o aminopenicilina si estamos utilizando cefalosporinas de primera o segunda generación. Debemos evitar el cefadroxilo y la cefradina en los alérgicos a la penicilina por esta cadena R1 similar. Y debemos derivar a los pacientes con sospecha para el estudio con inmunólogos, con sospecha de penicilina para el estudio. Bien, hemos llegado al final de esta presentación. Espero que haya sido interesante para ustedes y los invito a visitar nuestra página www.mue.cl Los invito a participar en Facebook, en nuestra página. Los invitamos también a Twitter. Y los invitamos a que nos escriban con sus sugerencias. Ojalá nos pudiesen recomendar algún tema que ustedes quieran revisar y que nosotros podamos hacer algún video para aclarar algunas dudas. Espero que nos veamos en un próximo video. Un abrazo y estamos en contacto.